Todo tiene su vida Todo tiene su vida Todo tiene su vida Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe perdida Como Mohamed Ali Dio su vida por llegar Y perdió lo más querido En la masa era otro más Todo tiene su final Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio atómico Y te va a limpiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final ¡Echa para adelante! ¡Ajá! ¡Gózalo! 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 ¡Salsa! 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 ¡Salsa!